Como un triste sueño Y recuerdo cosas del pasado Veo la casita pequeñita El humilde muchachito Que me amaba con ternura Y con el ídolo atraba La hermosura de su amor Pobrecito ya no eres el muchachito Que me diste la ternura De tu primera ilusión Hoy me odias Y me dejas olvidada Por seguir tras los consejos De aquella mala mujer Calla corazón Cierra tu herida Ya no sangres más Por ese ingrato Calla corazón Cierra tu herida Ya no sangres más Por ese ingrato Calla corazón Cierra tu herida Que no vale ya la pena Destrozar tu juventud Porque llegará aquel día En que lo podrás olvidar Pobrecito ya no eres el muchachito Que me diste la ternura De tu primera ilusión Hoy me odias Hoy me odias Y me dejas olvidada Por seguir tras los consejos De aquella mala mujer Cierra tu herida Cierra tu herida Cierra tu herida Cierra tu herida